En esta primera parte de entrevista exclusiva para LaVibrante.com, hablamos con el candidato a la gobernación del Atlántico, Oscar David Galán, donde nos contó todo sobre su experiencia en diversos cargos, planteamientos, vivencias, motivaciones y aspiraciones. Oscar David Galán es un joven de 35 años de edad que hace algún tiempo ha incursionado en este proceso de la política. Empecé como dirigente comunal de mi barrio, yo nací en un barrio que se llama el barrio Villate, ahí me formé, me crié. Luego tuve la oportunidad de ser edil de una localidad en Barranquilla, que es la localidad suroccidente. Fui también presidente de la Federación Nacional de Ediles, que es el ente que aglutina a todos los ediles del país. Después trabajé como secretario de la Gobernación del Atlántico, secretario de Participación Comunitaria y Convivencia, eso me permitió conocer todos los corregimientos, las veredas, los municipios de mi departamento. Posteriormente renuncié a ese espacio en el que estaba y quería ser concejal de la ciudad de Barranquilla. Me lancé al consejo, salí elegido como concejal, ya este es mi segundo periodo como concejal de la ciudad, he sido presidente del consejo en el año inmediatamente anterior. Soy especialista en estudios políticos, en estudios económicos, en derecho constitucional, además tengo una maestría en educación, en desarrollo social y actualmente curso un doctorado en ciencias sociales. Soy docente universitario de la Universidad Libre y de otras universidades también he sido docente y me he desempeñado siempre como un dirigente que ha defendido las causas sociales. El candidato por el Partido Liberal considera que su calidez es su mayor virtud en su manera de ser. Bueno, me considero una persona cálida, amable, sencilla, cercana a la gente, una persona que con mucho esfuerzo y dedicación y disciplina ha salido adelante, ha logrado superarse y me interesa ser inspiración para otras personas. Por eso, digamos, he estado vinculado a la academia porque, bueno, mi madre fue docente y me le dio esa vocación pedagógica, pero siempre he querido ser siempre un ser humano que pueda servirle al prójimo. Eso es lo que siempre he hecho. Desde muy pequeño estuve vinculado a las artes, a la música, a la danza y creo que es importante que uno como ser humano tenga ese tipo de facetas que le ayuden a construir no solamente un perfil sino una formación integral que nos sirva para hacer inspiración hacia otros. Así me considero, una persona amable, sencilla, cálida y que le gusta el servicio social y comunitario. Oscar afirma que su mayor motivación para ejercer la política es la gente. Bueno, Juan Sebastián, quiero decirte que el tema de la política no es nada fácil, sobre todo para quienes incursionamos muy jóvenes en los procesos políticos. Cuando yo empecé a participar en los temas políticos, a los jóvenes los tenían relegados. En todos los procesos políticos los utilizaban solamente para, como dicen en la política, cargar ladrillos, pegar afichas, repartir volantes, en el fin. Y yo entré a ese mundo y dije, esto no puede ser así. Los jóvenes sin duda alguna somos el mayor activo que tiene una sociedad y por eso quise participar en órganos de dirección, en cargos de, digamos, de decisión política que pudiesen influir en la transformación social de una sociedad. Yo he participado, como te dije, dentro de procesos comunitarios y sociales como la organización comunal, como fundaciones, en fin, como diferentes organizaciones a las que he estado vinculado. Pero desde ahí no se puede realmente transformar e impartar a una comunidad como uno quisiera. Son las herramientas del Estado las que le permiten a un ser humano tener la posibilidad de cambiar la realidad social de su comunidad. Y por eso entré en la política, porque a pesar de ser un mundo tan difícil, de ser una situación casi que muy riesgosa, porque uno siempre está en constantes dificultades alrededor del proceso político, es el proceso político el que lo lleva a uno a poder tener las herramientas del Estado para cambiar la vida a la gente, para hacer que una población tenga, por ejemplo, alcantarillado, para hacer que una población tenga agua potable, para hacer que una población o una comunidad tenga un mejor sistema de salud, una atención más digna en todas las áreas que afectan la vida del ser humano. Y la política de una u otra forma o el Estado siempre está influyendo en las condiciones en que vive la gente. A través del Estado es que nosotros podemos mejorar la calidad de vida y en la medida en que tengamos gobernantes con trayectoria, con formación académica, con preparación política, pero sobre todo con sensibilidad social, nosotros vamos a tener la oportunidad de generar mejores condiciones de vida para nuestra gente. Uno de los puntos importantes que trató fue la cultura y el deporte y mediante su experiencia desea impactar en la juventud atlanticense. Yo desde muy niño estuve ligado a la música y a la danza. Yo interpreto un instrumento que se llama el clarinete y otro instrumento que se llama el saxofón. Además de la percusión y otros instrumentos que también le jalo, como decimos los músicos. Sin embargo, estos son como los instrumentos que yo desde niño empecé a estudiar y creo mucho en que la cultura puede ser un medio para nosotros transformar las condiciones sociales de la gente. Yo desde niño estuve vinculado a este proceso y gracias a la música yo nací en un barrio popular, como te dije ahorita, donde habían diversas circunstancias, diversos ofrecimientos, diversas dificultades para un joven. Y la cultura y el arte y la música realmente fueron mis elementos para yo dedicarme a cosas que me formaran y me ayudaran a tener valores distintos. Cuando un joven está todo el día en las calles o en la esquina, alguna cosa no buena se le pega o está en riesgo totalmente. Yo creo que nosotros, además del proceso de escolarización que hacemos con los niños y los jóvenes, tendremos que buscar la forma o a través de una jornada única que podamos llegar a todo el mundo. También de generar grandes centros de desarrollo cultural que permitan que en esos espacios de ocio, espacios libres que tienen los jóvenes en los barrios más vulnerables, tengan la oportunidad de ahí canalizar sus energías, de ahí formarse en valores. Porque cuando tú te formas como músico, como danzante, bailarín o actor de teatro, en fin, cualquier arte, tú empiezas a transformar tu visión del mundo. Tú empiezas a, por ejemplo, uno estudia cuatro o cinco horas un instrumento musical, tú no lo haces para escucharte toda la vida tú mismo. Tú quieres llevarle alegría a la gente, quieres que te escuche tu comunidad, tu, digamos, tu gente, tu ciudad, el mundo entero. Yo a través de la música y el arte conocí muchos países del mundo y eso te permite a ti cambiar el chip, te permite a ti pensar en que tú puedes llevarle alegría a la gente y la persona entonces empieza inconscientemente a tener una actitud de ayuda al prójimo, de amor al prójimo o de alegría al prójimo. Realmente el arte y la cultura, al igual que el deporte, son unos espacios para fortalecer el tejido social nuestro. Inclusive, el arte puede servir para generar ingresos. Yo a los 15 años ya tocaba en algunos grupos folclóricos y podría generar mis propios ingresos y no tenía necesidad de pedirle dinero a mis padres o algo así. Y también cuando llegué a la universidad, la universidad estimula con becas a las personas que tienen alguna formación y pertenecen a sus grupos folclóricos, a sus grupos de danza, a sus grupos musicales. Entonces también ahí tuve la oportunidad de ser una persona que fue estimulada por parte de mi universidad por estar en estos procesos. Entonces sin duda que el deporte, la música es la salida para muchos jóvenes, sobre todo en los sectores populares, en los sectores vulnerables de nuestro departamento y nosotros sabemos cómo hacer eso. Nosotros creemos que el instrumento para combatir la desigualdad por excelencia en la educación. Aquí lo que hay que hacer con nuestros jóvenes para mejorar todas estas condiciones difíciles que tenemos y con esos jóvenes que están entre 10 y 20 años es poderles brindar una oportunidad en materia educativa, en materia de formación y además de eso acompañarlo con todo un proceso integral que tenga en la recreación, en el deporte y en las artes una base importante para nosotros ir transformando nuestra sociedad. En la segunda parte de esta entrevista, Oscar David Calán hablará de seguridad en el departamento. El tema de la seguridad está ligado al tema del microtráfico. Analizará el periodo de Eduardo Verano como gobernador. Él ha colocado un grano de arena muy importante para que este departamento siga en su proceso de desarrollo. Nos contará sobre la salud. Todo el sistema de salud está en el departamento del Atlántico y yo diría que tiene grandes falencias. Hoy los hospitales públicos en el departamento del Atlántico están en cuidados intensivos. Y su visión final que le permita ser el próximo gobernador del Atlántico. Como una persona que trabaja en favor de la comunidad, que es dinámica y que está todo el tiempo con la gente. Este primero de febrero espere la segunda parte en lavibrante.com.